Bajo a los músicos, a los bailarines, a todo el mundo, por favor. I love you, Tuesy. A todo el mundo que se encuentra con nosotros esta noche, porque sin ellos, nada de eso sería posible. Pero, en especial, esta noche hay que agradecer, y le voy a pedir a todo el equipo de trabajo que llegue conmigo, un aplauso, para el mejor puto público del mundo, que son ustedes. Sin ustedes no sería absolutamente nada. Maluma es ustedes, parceros, Maluma es ustedes, el fucking pueblo. Y yo voy a seguir aquí, cantando, hasta que ustedes quieran y vuelvo. Este es solo el principio de mi carrera, para que sepan. Ahí maluma, par rato. ¡Woo! Pero que viene esta muchísimo mejor. ¡Woo! ¿Está creepy? ¡Ada creepy! ¡Gracias! ¡Woo! 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 Solito te vas Si somos ajenos Y así nos vemos Si conmigo te quedas Y con otros te quedas